A mí no me importa nada, yo te juro que si lo tengo que matar, lo voy a matar. Pero yo sé dónde tocarlo para transformarlo en un ser violento, sacado. Tenés los días contados, Rafael Ferrero. Te la tengo jurada. Desde este momento, no soy más parte de ustedes. ¿Por qué no lo piensa y mejor no se entrega a la justicia? El que mató a Julia es el mismo que mató a mi mujer. ¿Por qué no vas y lo agarras? A mí el único destino que me importa es el de mi hijo, Octavio. Alejaste de él y contemplo la posibilidad de unirme a vos para salvar a este pueblo. Ahora solo te tenés que preocupar, Antonio. Sabina, ¿vos sabés quién mató Angie? Yo no puedo decirte nada más, Antonio. Investiga los orígenes de este pueblo. Octavio es el padre de mi hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Altavio, saltalo! ¡Tel! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, levantate, levantate, por favor. A ver, déjame verte, déjame verte. ¡Altavio, salí, suéltame! ¡Altavio, salí! Voy a romper la cabeza, hijo de puta. Éramos muy jóvenes. Inconscientes. No sabíamos lo que hacíamos. Bueno, pasó. Fue antes de conocer a tu papá. Después vino él y sí. Ahí me di cuenta que había aparecido en mi vida el buen amor. El amor de verdad. Lo otro fue una ilusión. Fue... Fue un error. Nunca debió haber ocurrido. ¿Y qué sentís ahora vos por Octavio? ¡Nada! Nunca sentí amor por Octavio. Ahora solamente me une a él el rencor, el dolor. Pero no entiendo, porque tuvieron un hijo. ¿Y dónde está ese hijo? ¿Por qué piensan que se murió? Emilia, me hace mal hablar de esto. Pero yo necesito saber. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Está vivo o no? Sí, vive. ¿Y vos tenés contacto con él? ¿Sabe que sos la madre? No, no tengo contacto con él. No sabe que soy su madre. No sabe que Octavio es su padre. ¿Quién es mi hermano, mamá? No voy a hablar más, Emilia. Bueno, por lo menos me vas a decir qué fue lo que pasó en la cocina. Porque yo sé que lo del gas no fue un accidente. Si estás tan segura de que no fue un accidente, hacé lo que te vengo pidiendo miles de veces. ¡Alejate de mí! No, lo voy a hacer. Lo del gas o lo hiciste vos o lo hizo Octavio. Y yo voy a tomar medidas con respecto a eso. No te vayas de tu vida, que se cae a pedazos. Yo soy la que sostiene todo acá. Y también me ocupo de tu vida, que se cae a pedazos. Así que vas a hacer lo que yo diga. ¿Te guste o no? Adiós, hasta luego. ¿Qué maleducado? ¿Cómo te vas a ir así y me vas a dejar? Te estás echando directamente. ¿Qué echando? Sí, me estás echando, pero... No, mujer, qué paranoia, por Dios. No, no, no es paranoia. Vos siempre te estás yendo, constantemente. Me voy. Me voy para volver. No es lo que pienso que es. No, no es lo que pienso que es. Chelato de Sicilia. Te lo traje exclusivamente vos. Qué mentiroso eso. No te creo que es mentiroso. ¿Por qué no te crees? Sí, seguro que para mí. Seguro que para mí. Sos mentirosos, pero me encanta que me mientas. ¿Ya? Está Gretel. Me parece que debería ser más prolijo. No sería conveniente que la vea acá. Qué diferencia de criterios, ¿no? Porque a mí me parece ser re prolijo. ¿Ves? No lo volvés a tocar más, Antonio. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué le estás defendiendo? ¿Lo defendés? No, no lo defiendo. Me estoy cuidando el culo y no preguntes. Y cálmate un poco. No me puedo calmar. ¿No entendés que no me hace un carajo esta medicación? No lo entendés. Tráeme a Gretel. Yo ahora lo que necesito es que nos ocupemos de vecina. ¿Vos sabés que esta loca me quiso matar? A ella y a mí con gas. ¿Cómo te quiso matar? No lo entiendo. Sí, con gas, sí. Es una cínica la desquiciada. No, ustedes están muy enfermos, Octavio. Quiero que te ocupe de ella, que no me moleste más. Yo no me puedo ocupar de nada en el estado en que estoy. Tráeme a Gretel. Hacé algo, mierda. Gretel. Don Octavio, estoy en las barracas demostrando cierto interés por el temblor. Ven ella misma para acá. Sí, Rafael está desesperado. Dice que la medicación ya no le hace ningún efecto. Que aumente la dosis. Que la triplique. Quiere que triplique la dosis. Ya la tripliqué, Octavio. Gretel, ya la tripliqué y no me hace un carajo. Necesito otra cosa. Ya voy. Enciérrese. Ya que no saliste. ¿Qué me lo vas a impedir? Si es necesario, te encierro, pero de acá no salís. Gretel, qué gusto verte. ¿Hiladito? ¿Así que estuviste con el gran maestre? No me mientas. No gano nada mintiéndote. Mandaste a Paula a seguirme. No puedes seguir a una persona sin que te vea ni un imbécil. A ver si la cosa quede clara. ¿Para qué trabajas? Yo no trabajo para matoncitos. ¿Y capogresco qué sería? Don Octavio hace lo que tiene que hacer. Pero jamás le levanta la mano a una mujer. ¿Y eso a qué viene? Eso que tiene Paula en el cuello. ¿Se lo hizo el custodio del gran maestre o se lo hiciste vos? Paula, ¿le dijiste que yo te pegué? No. Bueno. ¿Qué te dijo el gran maestre? Fui a consultarlo por la situación actual. ¿Y va a venir o no va a venir? No, no va a venir a Pidisterra. Qué raro. ¿Por qué vio a Paula? ¿Sabe que yo estoy acá? No. No lo sabe. Yo se lo legué. No gano nada mintiéndote. No, no gano nada. En realidad, puedes ganar algo. Pero, puedes perder mucho más. Dije la verdad. ¿Me puedo oír? Gracias. Sí, por supuesto.